Muchos amanecieron esta madrugada en las afueras de las instalaciones de Fonave en San José. El objetivo era estar de primero para asegurarse una ficha y así obtener un formulario para solicitar una beca. En un principio la entrega de formularios finalizaba este viernes, pero dada la cantidad de personas, ya Fonave no entregará más solicitudes. El primer día detectamos que las personas se estaban viniendo en la noche y estaban pernoctando, situación que realmente nos preocupó y sentimos que la zona y el proyecto no tenía esa intención, por lo que tuvimos que hacer modificaciones. Precisamente para garantizar la seguridad de las personas decidimos que adelantar, ya no romper el tope de las 200 fichas y adelantar y entregar las fichas a las personas cuando determinamos que ya se estaban acumulando, sobre todo en horarios que eran fuera de oficina. En estos cuatro días se entregaron 1.200 solicitudes, pero de ellas en promedio solo 600 son aprobadas. La beca está, y así se comunicó desde el principio, estas becas están destinadas a personas de condición de pobreza y pobreza extrema. Con los resultados y el análisis que hemos hecho, hemos determinado que por lo menos un 40% no tiene esa condición. Entonces, estos vacíos de becas que no se van a poder asignar en este momento, en este proyecto, pues se van a trasladar para que sean las 400 becas que tenemos destinadas para las citas que ordinariamente recibimos de febrero a marzo. El próximo mes se abrirá el proceso ordinario en línea para entregar las 400 restantes. FUNAVE seguirá haciendo este proceso, eso sí con algunos cambios para evitar que las personas duerman en las aceras.